Música Cuando vinieron los cientos, estaban en el reto de mi corazón Y te esperaba hasta muy tarde El gringo me reprochía y hacía lo más que te preguntaba Era que si me quería Y bajo tus besos en la madrugada Y sin darme cuenta en verte a la nada Yo te canto así Y te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madrugada Y se me paren los cientos Y siempre lejos de creer Y que las campanas me doblen Si te faltó alguna vez Y eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Dios Dime Vives con unas y otras Sin nace la importancia Sabes que tienes tu hijo Y ni el apellido de quien estará Llorando junto a la cura Me dan las claras del día Mi niño no tiene pares Qué pena de suerte mía Anterrey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la lana Si yo le canto así Te quiero más Que a mis ojos Te quiero más Que a mi vida Y más que al aire que respiro Y más que a la maravilla Que se me paren los pulsos Si te lo pude Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Y eres mi vida Y mi muerte Y te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Que se me paren los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas Que las campanas me doblen Si te falto Que las campanas me doblen Y no debía de quererte 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 Y sin embargo Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.